Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar muy bien? Bien, muy bien. Sí, me escucho bien. Excelente. ¿Me escuchan bien? Loud and clear. Fantastic, fantastic. All right. We usually, well, what I usually do is I give a few minutes and let other people come in. Doy usualmente unos cuantos minutos para que darle un tiempito a los demás compañeros que vengan. Si comienzan a llegar, entonces los estamos atendiendo. Usualmente nos esperamos y luego iniciamos para no tener que repetir las cosas, pero creo que tenemos bastantes cosas que cubrir el día de hoy. Entonces, creo que voy a iniciar y ahí cuando la gente se esté incorporando poquito por poquito, les vamos a ir dando la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, ya listo para empezar el nuevo módulo. Excelente, excelente, excelente. Con mucha energía. Excelente escuchar eso, excelente escuchar eso. Bueno, el módulo, preavanzado módulo 1, pero como estoy escuchando, estoy escuchando que ustedes hablan, ya están hablando un poquito más de inglés. ¿Es porque ya lo tenían practicado, lo habían practicado en algún otro lugar? ¿O es que vienen con los módulos, aprendiendo de módulo en módulo, aquí con nosotros? Sí, en mi caso he venido de módulo en módulo, aprendiendo y acostumbrándome el idioma. Ajá, ok, ok. Ese sería José. José de Mariano Torres. José, excelente. En mi caso también, teacher. ¿También, de módulo en módulo? Sí. Ok, excelente. ¿Y Fer? Ok, here's my third, my third third with English Corporativo. Ok, ok. Well, that's nice, that's nice to hear. Yeah, I'm expecting to learn more here in this course with you. Ok, excellent, excellent. Muy buenas, muy buenas, bienvenida. Welcome to class. Good evening. And welcome to, bueno, el módulo en sí se llama Inglés Preavanzado Módulo 1. Como lo había estado escuchando, se incluye un poquito más de español. Yo usualmente doy el módulo básico. Entonces, la mayoría de mis clases son, la mayoría se habla mucho el español. Y ciertas cositas que las ponemos en inglés. Porque vamos poquito por poquito, poquito por poquito. Lo que yo no quiero hacer es que se me vayan a asustar. Yo creo que hay ciertas clases. Fíjense que yo tomé una clase de computación. Y el primer día que llegué, comenzaron a hablar acerca de la electricidad. Y los megahertz y gigahertz y que no sé qué. Y la frecuencia. Y ahí está que al final me salí de la clase, fíjense. Porque me sentí como que era demasiado. No le estaba entendiendo. Entonces dije, no, no, no. Quizás me metí a la clase equivocada. Y decidí tomar otros cursos que tenían que ver con networking y cositas así. A modo de aprender un poco más y luego tomar el curso otra vez de computación. Así es que eso es lo que yo no quiero que ustedes hagan. No quiero que se vayan a sentir muy presionados. No quiero que se vayan a sentir como que la palabra overwhelmed en inglés. Así es que la manera de que yo doy el preavanzado es un poco de los dos. Un poco de inglés para que ustedes me escuchen y escuchen la pronunciación. Y un poco de español. Solo para asegurarme de que el mensaje se está pasando de uno al otro. Entonces, así es como vamos a seguir en este módulo. Pero, como vayamos avanzando en el módulo, voy a incorporar un poquito más de inglés. Voy a incorporar un poquito más de prácticas. Para que ustedes se vayan sintiendo un poquito más. He visto una, bueno, he visto varias clases. En las cuales, de los módulos que nosotros estamos dando, hay profesores que comienzan de entrada a hablar inglés. Y yo la pregunta que yo les hago a ellos es, ¿por qué? ¿Por qué comenzás en un módulo básico con tanto inglés? Y lo que me contestan es, bueno, así es en los Estados Unidos. Cuando tú tomas una clase de inglés, el profesor que te está enseñando inglés, no mucho te habla español, ¿verdad? Entonces, es como un, es como un balde de agua helada, si se puede decir. Hasta cierto punto. Entonces, la metodología, pues cada uno de nosotros también la, 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 se puede decir, cada uno de nosotros deliver de una manera en la cual, pues me parece a mí un poco mejor. A mí no me gusta el balde de agua helada, sino que les quiero echar poquitos de agua, ¿verdad? Calientita. Y después, de último, el balde de agua helada, para que, para que por lo menos cuando ya les caiga el balde de agua helada, no vayan a sentirse como que, ¡ay, ya me mojó! No, ya están mojados, pero, ¿verdad? El último va a ser el balde de agua helada. Entonces, un poco acerca de mí, he estado enseñando, facilitando, yo diría que casi 16 años. Yo sé que tal vez ustedes van a decir, pero eso no puede ser, el teacher, si se ve bien joven. Me veo joven, pero no, no lo soy, ¿verdad? Hice un pacto ahí con un cuadro, entonces por eso es que me mantengo joven. Pero, aparte de eso, fíjense que 16 años llevo facilitando. La mayoría del tiempo estuve dando cursos de inglés en call centers. La mayoría de mis años los pasé con concentrics, que al comienzo, al inicio se llamaba Dell, y luego tuvo una serie de transiciones y llegó a hacer concentrics, lo que es el día de hoy. Luego comencé a dar clases a personas uno a uno, y de último me llamó mucho la atención Insaforpi, y lo que estaban haciendo, y comencé a trabajar con Insaforpi, y me gustó bastante. So, just to give you guys an idea, in English, I've been facilitating, I've been teaching English for a little bit more than 15 years, I would say 16 years altogether. I started within the call center industry, and I was the English facilitator for concentrics, and I did that for 15 years. I started to work in English, providing English classes to one-on-one students, and then once I found out about Insaforpi, I transitioned over, I tried it, I liked it very much, and I decided to stay with Insaforpi, and that's where I am today. Ok, entonces, hasta el día de hoy, me sigue gustando mucho Insaforpi, me gustan mucho los módulos que hacemos, sí me gusta mucho la parte de hacerlo virtual, pero fíjense que me gustaría un poquito más en clase, creo que en clase tenemos la oportunidad de hacerlo un poquito más divertido, que yo creo que virtualmente se siente un poco rarito, ¿verdad? Estar en la cam y no poder tener una interacción con alguien, verlos y, bueno, poderse ver, ¿verdad? En términos de ver el lenguaje corporal. Aparte de eso, en Insaforpi comencé atendiendo inglés básico, que para mí fue un poco de challenge, porque yo estaba acostumbrado a enseñar mejorías en comunicación, una conversación. So, my number one task en todos mis años que yo estuve trabajando, era que tú mejoraras tu inglés, enseñándote el grammar y cómo funciona a nivel de conversación, cómo mejorar tu inglés conversacional, cómo usar diferentes estrategias como linking y cosas así. Entonces, algo que yo también pedí fue un poquito de libertad para poder incorporar estas estrategias en los módulos, a la cual me dieron la responsabilidad de poder hacerlo, me dijeron, me da la green light de poder hacerlo. Y con eso, señores, llegamos a este módulo. So, the idea is to increase your conversational English. And in order for us to do that, we have to go basic y del básico, we change into intermediate. And from there, we begin exercising conversational English. Porque en muchos de los casos, solo aprender inglés no es suficiente. Tú tienes que saber cómo mantener esa conversación y, pues, mantener la, como se dice, la communication open as much as possible. Entonces, basado en eso, es que ustedes van a ver que el módulo que yo doy se vuelve un poco conversational. Because what I want is for you guys to be able to talk with another person in a, I would say, in a 100% communication setting. Que él te entienda a ti y que tú lo entiendas a él. Y para eso, tenemos que hacer un pequeño estudio de por qué es que ocurren las cosas. Entonces, yo explico bastante acerca de las reglas del idioma inglés. Porque ustedes ya saben que hay un montón de reglas que, aparte de estar ahí y ser reglas, se contradicen. Entonces, a mí me gusta compartir mucho acerca de por qué es que existen las reglas, por qué es que se contradicen y practicar los ejercicios de esa manera. Así es que, mucho gusto. Mi nombre es Roberto Martínez y para mí va a ser un placer estar con ustedes. A ver, veo que hay más compañeros ya en línea. Quisiera que me dijeran, si ustedes quieren hacer su introduction en inglés, lo pueden hacer en inglés. Si lo quieren hacer en español, lo pueden hacer en español. Como ustedes se sientan más bien, se puede decir, más comfortable. If you are comfortable with speaking English and giving your introduction in English, you can. If you are not comfortable and you want to do it in Spanish, you can do it in Spanish. Lo pueden hacer de cualquier manera. A ver, ¿con quién vamos? ¿Quién quiere... Who wants to volunteer? Un voluntario. Voluntario o voluntaria. For the introduction. Hi, my name is Robert. What's your name? Oh, Navy. Navy. Así se dice su nombre, Navy. Sí. Sí, okay. A ver, Navy. My name is Robert. Good evening, everybody. Good evening, good evening. Welcome to class. A ver, Navy. Pase adelante. Introduction, su nombre. A ver, let's put the three things. Name, where are you from, and where did you learn English hasta este punto. Entonces sería, su nombre, de donde es usted, y a donde aprendió el inglés hasta este momento. Bueno, my name is Elisa López. Maybe too much people is difficult to say. More or less, Elisa. Elisa, okay. I'm from Santana. English. I think we learn everything. I began in bachillerato. Me acabo de ir el nombre. High school. High school. It could be high school. Yeah, it could be high school. Yeah. High school, movies, music, university. I take a shorty course. And then practice, practice, practice. Bad talking, bad practice. So far, in this new job, I found Instagram. And then I win the beta. Okay, nice. Okay. Well, thank you very much, Elisa. Thank you very much and welcome. A ver, another volunteer. Fer, I think you were raising your hand. Fer, a ver. Dale, Fer. My name is Roberto. My name is Roberto. I live in San Salvador. So, now, I am taking advantage of the pandemic because I don't like to be at home, but we have to, I think. Right. I am studying English here in Glasgow, and I'm studying English during the day in our academy. And I am studying about you and about the course. Nice. All right. Fernando, thank you very much. Welcome aboard. Welcome to class. All right. Somebody else volunteer? Okay. Voluntaries for the introduction. A ver, Ana. Ana. Anita Molina. Ana Molina. A ver, pásele. Good evening, everybody. My name is Ana Molina. I live in San Salvador, but I was born in San Vicente. I moved to San Salvador around 1986, and then I learned English, and sometimes I have a short course in the other academy, but I take, learn English in English corporativo for InSafor. I waiting in this course, improve my English very well in my pronunciation. Okay. Nice to meet you, Roberto. Nice to meet you, too, Ana. Welcome aboard. All right. A ver, alguien más. Alguien voluntarios, deudocraticamente, no. No, no quieren deudocraticamente. No, verdad. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Voluntarios. Acuérdense, puede ser la introduction en español. No tiene que ser en inglés. Español, inglés. Nombre, de dónde es. Y a dónde había estado aprendiendo inglés. Antes de hoy. ¿Voluntarios? No, no voluntarios. A ver, vamos a escoger. ¿Me? ¿Quién, quién? ¿Quién dijo? Natalie. Natalie, okay. Natalie, hola, Natalie. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Nice to meet you. Good evening, everybody. I am Zaira Natalie Jiménez. And I live in Soyapango. And I learn English at Universidad Don Bosco. Okay. And I live in basic. And in Sapphire for Regal. And only that. And nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. And welcome aboard. Okay. Excelente. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién va? ¿Quién más? ¿Quién más? Nombre, nombre. A ver, Katie. Katie. Introduction. Hola, buenas tardes. Me llamo Roberto. ¿Qué tal? Hi, Roberto. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you too. Hi, everyone. Good night. My name is Katie. I am 19 years old. I live in San Salvador. And I learn English at GNC International Business School with Rubén, Mr. Santo. Creo que ya lo conocen todo. Pero bueno. Okay. And I would like to improve my English because I get a job. Nice. Nice. Yeah. Bueno, con eso, algo que he escuchado bastante, bueno, en estos momentos que está la pandemia, ¿verdad? Habemos varios salvadoreños que hemos tenido problemitas con nuestros trabajos. Quizás perdimos un trabajo. Fíjense que hay muchas personas que se quejan, también se han quejado bastante porque dicen, pucha, que perdí mi trabajo, ya no pude conseguir otro y no me sale. Entonces me está costando bastante. Y les quiero decir que con el poder de ser bilingüe, algo que casi no se sufre es con lo de la búsqueda del trabajo. Hay tanto call center ahora en día. Hay unos que son más fuertes y más grandes que otros, pero déjenme decirles que hay mucho, mucho trabajo. Especialmente cuando son cuentas bilingües y déjenme decirles que hay, hay mucho trabajo. Bueno, si algo he podido reconocer en estos meses que hemos pasado en pandemia, en casa, fíjense que el hecho de trabajar desde la casa y poder trabajar en un lugar a donde te piden por bilingüe ha sido una bendición grandísima para mí personalmente, pero también para muchos compañeros que son bilingües. Entonces es algo que, pues, había escuchado que algunos de ustedes recibieron una beca. Yo diría, es lo mejor que les pudo haber pasado y, como decimos, como dice mucha gente, take advantage y pongámoslo a trabajar. Convirtámoslos en personas bilingües porque ustedes van a ver que las puertas se abren. Así es que, you're right, Carrie. Bienvenida, welcome aboard, y espero que este módulo le ayude a mejorar ese inglés un poco más. A ver, ¿quién más? ¿Quién más va? ¿Quién más? Yo, yo escojo. A ver, voy a escoger. ¿A quién voy a escoger? Bueno, José, José, José Mariano Torres. Good evening, teacher. Nice to meet you. Good evening. Nice to meet you, too. Good evening, everyone. My name is Mariano Torres. I am from Santa Tecla, and I've been studying English by myself years ago, and the last eight months with English Corpola team. Okay, great. Nice to hear. Nice to hear you. Welcome aboard, José. A ver, vamos. Claudia. Hola, hola, buenas. My name is Claudia. Hello, Claudia. And I'm from Santa Ana. I learn English at the university and some English course at work. Okay. To the work. Okay. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias. Bienvenida. A ver, vamos. Masi. Good evening, everybody. And nice to meet you, teacher. Hello. Nice to meet you, too, Masi. And, well, my name is Masiel. And I live in Rosario, and I learn English by myself. And, well, I'm here. Oh, well, okay. You know, kids usually learn that way. Watching cartoons, watching movies, watching, you know, documentaries, listening to music. And it's a great way to learn. All right, Masi, welcome aboard. Bienvenida. Bienvenida a la clase, al módulo. Así que muchísimas gracias. A ver, vamos con, creo que Jason. Jason, me puede escuchar. Estamos haciendo introductions. Solo necesitamos your name. ¿De dónde eres? ¿Y a dónde aprendió inglés? Roberto, I think Jason is from Inglés Corporativo. Oh, never mind, never mind, Jason. Thank you very much, Jason. Usualmente, Jason dice Inglés Corporativo también. Así que disculpa, disculpa ahí. All right, Jose, Jose Rodolfo Rivera. Welcome aboard, sir. Estamos haciendo quick introductions. Name, where you from, y a dónde aprendió inglés. Espéreme, Jose, creo que está, creo que está en mute. Hi, 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 hello. Okay, my name is Jose Rodolfo. I live Belize idiomas. Yeah, I'm from Soyapango. Okay, hey, welcome aboard, Jose. Me llamo Roberto, Roberto Martínez, y voy a ser su teacher en este módulo. Nice to meet you. Nice to meet you, too. A ver, alguien que se me haya desaparecido, no sé si llamé a Claudita. Claudia, ya hizo su introduction. Yes, yes. Yes, okay, okay. Sorry, I think we got everybody. Did I miss? Falté, falté de llamar a alguien? No, estamos. Todo bien. Okay, bueno, muchísimas gracias por eso. Una vez más, me llamo Roberto Martínez. Ustedes me pueden decir, doctor Martínez, me pueden decir, master Martínez, teacher Martínez, como ustedes quieran, ¿verdad? Mi primer nombre es Roberto, también, con mucho gusto. Si ustedes pueden decirme, Roberto, como ustedes quieran. Estamos aquí porque somos un grupo. Vamos a ser un grupo para aprender, de aprendizaje, y queremos que el entorno que tengamos sea un entorno que se sientan cómodos ustedes en el entorno de aprendizaje, que se sientan bien, y más que todo, quiero que sepan que yo trato de hacer las clases con un poquito de, a little bit of fun. Entonces, si les tiro ahí un chistecío, por favor, si sienten que me pasé de la línea, déjenmelo saber, ¿verdad? Trato de no hacerlo, pero, pues, usted sabe que los chistes, hay unos chistes que son buenos. Entonces, si me paso de la línea, por favor, déjenmelo saber. A ver, ¿quiénes de ustedes ya habían hecho los módulos con INSAFORP? ¿Alguno de ustedes, primer módulo que hacen con INSAFORP? Nobody. This is my second módulo. This is your second. Okay, okay, but that's good, that's good. Entonces, si ustedes recuerdan, cada uno de los teachers tiene sus propias rules en cosas que deben de hacer. Yo solo tengo una regla, y esa es de que el trabajo que sí se tiene que hacer es en la plataforma de trabajo. Si ustedes van a ocupar el website de Inglés Corporativo o la app, ese sí les recomiendo que lo hagan, que traten de terminarlo lo más pronto posible. Si ustedes salen adelante y terminan algún módulo, alguna lección antes que todos los demás, no se preocupen, ese es el plan. El plan es de que ustedes trabajen la plataforma de trabajo, y esa sí es algo que les pedimos que terminen para que ustedes puedan recibir su certificado. A la clase, a la clase virtual, no es necesidad asistir. Usted no está obligado a venir a la clase virtual. Pero lo que sí le pedimos es que si usted quiere practicar, si usted quiere mejorar, venga a la clase, porque en la clase es a donde usted va a escuchar cómo se dicen las cosas, y a donde usted puede practicar, tal vez decir ciertas palabras. Pero no es obligación que venga. No es obligación que ustedes tengan su cámara. Ustedes pueden tener su cámara apagada y solo escuchar el audio. Lo que sí les recomiendo es que mantengan su audio para que así puedan contestar o puedan, pues, tener interacción con el resto de la clase. Tenemos varias opciones para poder ayudarnos en grupos. Tenemos un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, no lo vayan a tomar como algo que no es algo serio. Fíjense que en la clase pasada nos funcionó bastante, especialmente para los exámenes. Entonces, cualquier ayuda que ustedes necesiten, tenemos un grupo de WhatsApp. Tenemos la plataforma de aprendizaje. Tenemos la app. En ciertos casos funciona. Hay ciertos errores que da, pero en la mayoría de los casos, fíjense que la plataforma les está funcionando. Y están los correos electrónicos también que ustedes pueden ocupar para mantener la conversación. Aparte de eso, tenemos la clase virtual. Y todo esto se hace para que ustedes vayan mejorando, vayan mejorando. De la plataforma, hay ciertos módulos que les piden que ustedes hagan ejercicios en los cuales ustedes tienen que o dejar cosas tapeadas o tienen que dejar grabaciones de sus voces. Si ustedes se fijan, todo eso se hace por recomendación. Te recomendamos que tú lo hagas. Te recomendamos que practiques. Te recomendamos que tú hagas eso. Pero no es necesario para que tú tengas un buen average en tu examen. Lo que sí cuenta para tu, bueno, para tu final grade es las lecciones que tienes que terminar y los exámenes que tiene cada una de las lecciones. Con eso, tú ya cures la parte de trabajo que te estamos pidiendo en sí. Por favor, recuerda que ni la clase virtual te quita puntos, ni las interacciones que te pide la plataforma. Lo único que te cuenta son los exámenes, que sería el midterm, el final exam, y las lecciones en sí de trabajo que tienes que terminar para recibir tu certificado. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? No, por favor. Excelente. Si ustedes se fijan... ¿Sí, sí? No estoy incluida en el grupo del WhatsApp. Todavía no. No, no, no. Todavía no. Ya lo van a mandar. Y cuando lo manden, mandan a todo el grupo que vino a clase el primer día. Ok, gracias. Pero ya le va a llegar. Ok. Ok. Les voy a... Vamos a iniciar. Y lo que les quiero enseñar es... Les voy a enseñar para iniciar el proceso, el módulo. El módulo en sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Everybody. Yes. Can you see? Yes, please. En inglés y español, ¿verdad? Can you guys see my screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Este proceso que acabo de hacer se llama sharing your screen. So if you guys need to share your screen, you guys can also do it. En este módulo casi no lo vamos a pedir, pero sí se va a incorporar una... una... bueno, una... una strategy que ocupamos es que se llama Breakout Rooms. Ustedes en sus clases previas pudieron ocupar los Breakout Rooms. Hacen unos cuartitos a donde hablas con una persona siempre en Zoom y se llama Breakout. Ok. Yes. Esa estrategia de trabajo se llama Breakout o esa herramienta se llama Breakout Room y se ocupa cuando necesitamos hacer algún trabajo en equipo. Así es que ojo con eso. A ver, como ustedes ya pueden ver mi pantallita, aquí está mi... website inglés corporativo. Si ustedes pueden observar, tengo inglés preavanzado módulo 1 y ese es el que nosotros estamos haciendo. Le voy a dar click y de la misma manera, así como ustedes hicieron el módulo anterior, ahí les va a salir sección 1, sección 2 hasta la sección número 5. Si ustedes terminan una lección, entonces se les va a salir su chequecito. Si ustedes terminan el Knowledge Check, les sale su chequecito. El video, si ustedes comienzan el video y lo dejan a mitad, no les va a dar crédito, no les va a dar el checkmark. Entonces, ojo con eso porque tienen que terminar de ver el video para que les salga el chequecito. Ya con chequecito verde, eso significa que ustedes ya completaron esa sección. En este momento, ¿quiénes de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el... la lección o el módulo número 1 y la sección número 1? ¿Quiénes... Ya pudieron. Ya pudo. Yes. Ok. I see part. Ok. Excelente. En este caso, se vuelve un poco más acerca de conversaciones y pronunciación. Comenzamos con el Lesson Objective. Luego, comenzamos a hablar acerca de pronouns as a subject o relative pronouns as subjects. Comienza con el Lesson Objective para relative pronouns as a objects. El Knowledge Check. Luego, comienza el Lesson Objective y hablamos de personalidades. So, ¿se recuerdan que les estaba mencionando que a mí lo que me gusta hacer es enseñar las reglas? Porque todo, todo lo que tenga que ver con el inglés es reglas. Regla tras regla, regla tras regla. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos es antes de ver relative pronouns, comenzar a ver las pronouns y luego pasarnos a las relative pronouns y practicar un poco acerca de eso. Para los compañeros que tuvieron la oportunidad de ver los videos acerca de relative pronouns, te habla acerca de los pronouns en los primeros videos y te dice que lo que tú vas a hacer es vas a darle vuelta o a cambiar el canal un poco. Porque te pide que hagas un cambio de una a y que conviertas relative pronouns y que los comiences a ocupar. Luego, en los siguientes videos te habla acerca de la pronunciación. ¿Cuál estrés o cuál intonación vas a ocupar? And so, the idea behind the videos is for you to begin to use conversation as a tool. La herramienta que nosotros queremos que tú comiences a ocupar es esa conversación. Se tiene que escuchar fluent. There has to be fluency. It has to have a rhythm. Y para eso necesitamos saber cuáles son las reglas y por qué es que están ocurriendo. Entonces, lo primero, the pronouns. Ahora, ¿quién así solo de pensar la palabra pronoun? ¿Quién me puede decir qué es lo que hace una pronoun? What is it? ¿Qué es una pronoun? ¿Qué voluntarios? Elisa, ok, alright, we can take that, we'll accept that. Pronoun, entonces, ¿cuáles son los ejemplos que se ocupa cuando nosotros estamos hablando de un pronoun? Estamos hablando de la palabra I, me, he, she, herself, you, it, that, they, each, few, many, who, whoever, who's, someone, everybody, there's a few more. Hay bastante, ¿verdad? Entonces, estas son las que nosotros más ocupamos y lo que hacen es toman el lugar de una noun. So, una pronoun takes the place of a noun. Por ejemplo, si estamos ocupando una sentence, yo, comenzamos con la, con la, con la, sentence, yo saw Jill. Joe vio a Jill and he waved at her y él le saludó. ¿Cómo se dice cuando, when you're waving? ¿Con la mano cuando la haces así? ¿Qué estás haciendo? Bueno, un saludo con la mano. Entonces, Joe saw Jill and he waved at her. No se puede volver a ocupar Joe and Jill. Entonces, las pronouns que se ocupan es he and her para no repetir, para que no se escuche esa repetición. Ahora, hay tres tipos de pronouns. Está el subject y el ejemplo es he, está el object y el ejemplo es him y también está el possessive que es his. Subject, object and possessive. Subject, he. Object, him. Possessive, his. Tres. That's it. Entonces, a ver, real quick. ¿Qué es lo que hace una pronoun? ¿Qué lugar toma en una sentence? ¿A quién saca? A noun. A una noun. Correcto. Correcto. Una pronoun le quita el lugar a esa noun. Excelente. Ahora, ¿cuántos tipos de pronouns hay? Three. Three. Yeah, we go. Three. A ver, Fernando, un ejemplo de un pronoun. Talking about object, object or possessive. That's correct, correct, correct. So, subject would be one. Subject is one. It is my mother, for example. Okay. Object. Object. I went to the beach with her. Okay. Okay. I went to the beach with him. I went to the beach with her. Okay. Yeah, that'll work. And then we have possessives, right? So, tres tipos. Okay, good. Now, vamos a hablar acerca de las reglas en sí for using a pronoun. Hay trece reglas, pero we're not going to see all 13, porque acuérdense que estamos empezando a ver esto y a ocuparlas. En este caso, vamos a ver tres. La primera regla. Number one rule. Subject pronouns are used when the pronoun is the subject of the sentence. You can remember subject pronouns easily by filling out the blank subject space for a simple sentence. Entonces, ¿cuándo se ocupa un subject pronoun? Cuando la pronoun es el subject de esa sentence. Cuando tú estás hablando de un subject específico, en ese momento se vuelve un subject pronoun. Los ejemplos que se dan es did the job. Ahora, si tú lo dejas en blank, la primera porción, se puede ocupar I I did the job, por ejemplo. He did the job. She did the job. We did the job. They did the job. Entonces, si tú dejas la porción de did the job, tú puedes ocupar cualquiera de esos pronouns que están mencionados en el ejemplo. Y tu sentence te va a salir bien y se va a escuchar bien. Ahora, tenemos rule number two. A ver, rule number two, subject pronouns are also used if they rename a subject. They will follow to be verbs such as is, are, was, where, am, will be, and had been. Esos son los ejemplos. ¿Qué es lo que ocurre? If you have a sentence, si tú tienes una sentence, y en esa sentence ustedes ven, por ejemplo, is, are, or was, se puede cambiar if it is a subject pronoun. So you can rename it, you can rename the subject. Podes cambiar, por ejemplo, el is. ¿Cuál es el ejemplo? Se puede decir, it is he, this is she speaking, it is we who are responsible for the decision to downsize. Ya les voy a enseñar los ejemplos de una sentence con un verbo to be y cómo se cambiaría o qué necesitarías hacer para poderlo cambiar. So that's rule number two. Rule number three que nos afecta a nosotros en este momento es esta. When who refers to a personal pronoun I, you, he, she, we, or they, it takes the verb that agrees with the pronoun. Si tú vas ocupar el who y ese who se está refiriendo a una persona o a un pronoun personal, entonces aquí va a cambiar un poco. Entonces, ¿cuál es la manera incorrecta? Si tú escuchas o tú ves que dice it is I who is sorry, eso está mal porque si estamos hablando de las pronouns y las reglas de esos pronouns se tendrían que quitar. En ese caso, a la parte de who tendrías que agregar am y cambiaría a ser it is I who am sorry y el verbo que se está ocupando es I am y se cambia un poco. Entonces, estas son las primeras tres reglas que nosotros vamos a ver. El otro ejemplo te muestra el it is you who is mistaken. No se escucha tan mal, pero sí está mal. Entonces, la versión correcta tendría que ser it is you who are mistaken. En vez de decir it is you who is mistaken. Entonces, ahí se cambia del who's porque acuérdense que who's es who is y le vamos a cambiar a you are o el verbo to be de you are es el que estamos tomando y el que estamos ocupando. It is you who are mistaken. Y ese sería el formato correcto de ocupar una pronom. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá, compañeros? Ok, la idea del pronoun, sí, sí, todo bien. Ok, la idea de saber el pronoun es porque en el video te habla acerca de ocupar un pronoun, de ocupar un noun. entonces para que ustedes sepan de dónde es que viene la tarea, de dónde viene el video y por qué es que está ocupando. Ok, tenemos la siguiente que es el relative pronoun. Ahora, se escucha muy similar, pero la verdad que el relative pronoun hace un trabajo un poco diferente. El relative pronoun es a word that introduces a dependent or relative clause and connects it to the independent clause. A clause beginning with a relative pronoun is poised to answer questions such as which one, how many, what kind, who, whom, what, which, and that that are all relative pronouns. Entonces, el relative pronoun es un poco diferente porque lo que él está haciendo es, está haciendo una introduction, está presentando una cláusula solitaria, se puede decir, or relative clause and connects it to the independent clause. entonces, puede estar trayendo una, puede hacer una introducción a la sentence y ayudando a que esa sentence o esa frase tenga un poco más de lógica y en muchos de los casos el relative pronoun se necesita porque hay ciertas cosas que hacen parte de eso. Por ejemplo, el relative clause también se refiere como un adjective clause porque da una identificación y da información adicional acerca de un subject especialmente de un independent clause o una cláusula independiente a la cual tiene relación. Entonces, los ejemplos van así. The man who won the lottery is outside. The adjective clause es todas las cuatro palabras who won the lottery y el highlighted identifies the man. Entonces, ahí estamos el relative pronoun que sería el who. Aquí es y así es como se ocupa. Esto es para identificar a una persona. si tú quieres saber un poquito más acerca de de algo, entonces tú puedes ocupar el la siguiente versión que es inspector smith who won the lottery is outside. El adjective clause siempre queda en las cuatro palabras, ahí está el who, pero ahora en vez de hacer una identificación de la persona, lo que está haciendo es, nos está diciendo algo interesante acerca de, en este caso, el inspector smith. y así es como funciona, sirve para dos cosas, para identificar y para decirnos algo interesante de alguien, or something interesting about it, porque no es solo una persona, ¿verdad? So, to identify it, to tell us something interesting about it, estas son las dos cosas que hace un relative pronoun. Le voy a enseñar esta, y esta es cada una de los relative pronouns que se ocupan. Estamos hablando de who, whom, which, what, that. Esos son los relative pronouns. Para los que vieron los videos, de estos son los que están hablando y el cambio que se hace puede ser, depende de lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Cuando tú estás hablando acerca de una persona, if you're referring to a person, then it is who. Si tú también estás hablando de una persona, pero en vez del subject es un object, entonces puedes decir whom. Whom. Si estás hablando de un animal o una cosa, which. Si tú estás hablando de una cosa que no está viva. You can say what. Y puedes ocupar that para una persona, un animal o una cosa que no viva. That. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, ¿cómo ocupo that? The dog that stole the pie is back. En este caso estamos ocupando the relative pronoun in bold que es that. Y el adjective clause es todo esto que ustedes ven, las cuatro cosas que están aquí. Todo el highlight. Y se puede ocupar that, se puede ocupar which, se puede ocupar who, se puede ocupar whom y whose. The young girl whose cat scratched our sofa has offered to replace the cushions. Our lawyer whom we employed for over a year was related to the complainant. Who the person or the person who bought his car found the three carat diamond under the seat which which my new dog which I bought last year loves green beans. Yes. Hi, hi. Disculpa, disculpa, estuve en un pagón. Me van a disculpar, me van a disculpar. A ver. Oh my goodness. A ver, disculpen, disculpen. aquí va mi pantalla otra vez. Me van a disculpar. Oh my primera vez. Como es, vivimos en el salador, solo apagones somos. Ok, ladies and gentlemen, entonces, para que ustedes lo puedan ver así con, con figuritas, verdad. Yo soy de la persona que me gusta verlo, aparte de tenerlo que leer, también verlo y ver cómo es que funciona en sí. Entonces, iniciamos con la, aquí en esta diapositiva, ustedes pueden ver el relative pronoun, y esos son, that, which, who, whom, and whose. ¿Cuál es la definición? Bueno, la definición is, a pronoun that has an adjective clause. Esto es generalizado para el idioma. El ejemplo, the dog that ate the cake is looking guilty. En este caso, the relative pronoun va, cabalito primerito, en ese adjective clause, que ocupa las cuatro palabras. That ate the cake. The dog se vuelve el noun, y el subject, o el complement, como le decimos, se vuelve is looking guilty. Yo creo que este es uno de los mejores ejemplos que, que yo he visto, a donde explica cómo es que funciona. También está el relative pronoun para identificar, que de la misma manera, si ustedes se fijan, está el noun, el adjective clause, y luego el complement. Y lo único que cambia es, qué relative pronoun vas a ocupar. Aquí ocupamos that, en este de aquí, cuando vamos a identificar, ocupamos who, y cuando vamos a contar un poco más acerca de algo, podemos ocupar relative pronouns como which. En este caso, his car, which is two days old, broke down again. Su carro, el cual tiene, dos días, se le volvió a quedar. Broke down again. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso? Está dando más información. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso? Está dando identificación acerca de qué es lo que hace. Y en este caso, está modificando el perro. El perro que se comió el pastel, se está viendo muy guilty en este momento. Y así es como funciona. Ok. Más ejemplos de cómo ocupar. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso? which, whose, whom, and that. Who se usa para personas, you use it for people. Which is used for things and animals. Which se ocupa para cosas y animales. Whose is used for a possession of people or animals. Whose se ocupa como una posesión, para dejarles saber de a quién le pertenece. Y se puede ocupar en el caso de personas y de animales. Whom is used for people when the person is the object of the verb. Entonces, si la persona es el objeto de ese verbo, se puede ocupar whom. Y that se ocupa para personas, cosas y animales. Algunos ejemplos. The man who called yesterday wants to buy a house. The woman who called yesterday wants to buy a house. Did you see the letter which came today? I love the puppy which is jumping at the kitchen. He's a man whose opinion I respect. She's the student whose handwriting is the best in my class. The author whom you criticized in your review has written a letter in reply. The girl that we met in France has sent us a card. Estos son los diferentes ejemplos que nosotros podemos ocupar. Y tenemos un ejercicio. A ver, a ver. ¿Cómo vamos con los ejercicios? Aquí está. Este ejercicio es for relative pronouns. ¿Ya habían ustedes trabajado con las live worksheets? ¿O es primera vez que las ven? Estas live worksheets lo que hacen es te dan una sentence y luego tú la puedes modificar. Y al final nosotros hay un botoncito que dice finish y te dice cuáles tenés bien y malas. ¿Ya las habían ocupado? Ok. Ok. We received a grade at the end, I think. Yeah, ok. Yeah, it gives you a little grade. Yeah, that's correct. A ver, vamos a ocupar esa porque estamos viendo relative pronouns. Acuérdense. Solo podemos ocupar who, whose, or which para este. Entonces, la sentence va así. Solo vamos a hacer cuatro rapidito para que medio nos calentemos. Y más adelante vamos a incorporar un poquito más. A ver. The horse, el caballo, blank, was usually very calm. Usualmente es bien calmado. Pero comenzó a correr. Started to run. Bueno, no sería pero. Sería solo comenzó a correr. So, el caballo, blank, que usualmente es calmado, comenzó a correr. The horse, blank, was usually very calm, started to run. ¿Qué sería aquí? The horse, who, whose, or which? Witch. Witch, who. Ok. A ver, vamos a leerlo. The horse, which was usually very calm, started to run. Pues se escucha bien, ¿verdad? ¿Alguien, alguien tiene, alguien tiene, tal vez un second opinion? The horse, which was usually very calm, started to run. ¿Estamos bien? ¿Lo dejamos así? Yes. All right. Vamos. My father, blank, didn't want to buy a dog, is now very happy. Mi papá, no quería comprar un perro. Ahora está muy contento. Who, whose, which? My father, who, my father, who didn't want to buy a dog, is now very happy. That sounds pretty good. A ver, ¿alguien que tenga otra opción? Opinion. Another opinion, ¿no? ¿Estamos bien con who? Yes. All right. Vamos con Mrs. Miller. Mrs. Miller, blank, has been working all day, is exhausted. Who, whose, or which? Whose. 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 Who, whose. Who. A ver, escuché who and whose. 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 Okay. Mrs. Miller, whose has been working all day, is exhausted. It's cool. Se oye medio rarito. A ver. It's cool. A ver, pero. Okay, it's a person, right? Okay. Mrs. Miller, who has been working all day, is exhausted. How does that sound? Se escucha un poco mejor, ¿verdad? Who? Okay. Elizabeth tasted the coffee. Blank was very hot. Who, whose, who's, or which? Which. 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 Para primera práctica, vamos a ver cómo quedamos. Elizabeth tasted the coffee, which was very hot. A ver, vamos a ver. Le voy a dar finish. Vamos, vamos a sacar un grado, un bad grade, porque nos hicieron falta bastantes. Sí, sí. A ver, pregunta. The number one, can we change to whose? The horse, whose, was actually, no. No, no se puede el whose. No. Okay. Tiene que ver con el horse, como está haciendo una description de un ánimo, ya no se puede ocupar. The horse, which was usually very calm, es la correcta. En este caso, sacaron todo bien. Como es, le fue muy bien. Pero teacher, no pasamos. No, no se preocupen. Miren, el día de mañana, vamos a continuar con los demás. Y les tengo un montón de estas, para que practiquemos. Excellent. All right. So, ladies and gentlemen, hasta este momento, nos quedamos aquí. Logramos ver pronouns, relative pronouns, y les voy a mostrar lo que les tenía para el día de hoy. Si llegábamos muy avanzados, íbamos a llegar a personalities. Y luego, también quería hablar acerca de los phrasal verbs, pero esto también necesita un poco más de explicación, porque también hablamos acerca de cómo pronunciarlo, y cómo hablarlo, y cómo decirlo. Así es que, ojo con eso. Ok. Para terminar la clase, on day number one, ¿qué fue lo que vimos el día de hoy? The relative pronouns. Relative pronouns. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un relative pronoun? ¿Cuál sería? ¿Un relative pronoun? ¿Una palabra? Who, that. Who, eso. Puede ser who, puede ser that. ¿Cuál sería el correcto para ocupar? ¿Cuál relative pronoun sería el correcto? Who, who. Who. Cuando vas a hablar de una persona, who. Si tú vas a ocupar un relative pronoun para dar más información, ¿cuál sería el correcto? Who, who. Correcto, correcto. Y para hacer un cambio, para modificar, para modificar, ¿qué relative pronoun? Excelente. Va, ok. Si ustedes se fijan en los dos videos, se habla de los pronouns, se habla de los nouns, porque se ocupan con los relative pronouns. Noun, una pronoun. Y también hay otras cosas que se mencionan como articles, y esos los vamos a comenzar a ver el día de mañana. Ahí ustedes van a ver cómo se ocupa una preposition, cómo se ocupa un article, un particle, las nouns y los verbs. Así es que, ojo con eso. Les voy a dejar aquí, la sección número uno. Por favor recuerden, la plataforma de trabajo, esa es la que se tiene que trabajar. Hagan todo lo posible por entrar, hagan todo lo posible por agarrar el chequecito, y hagan todo lo posible por avanzar lo más que se pueda. All right, everybody, nice to meet you guys. Have a wonderful day. Nice to meet you too, teacher. Thank you. Take care, everybody. Have a good night. Thank you, teacher. Thank you very much. Nice meeting you guys. Bye. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.